El secretario de Gobernación Alejandro Poiré aseguró que la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón que regresó a la Cámara de Diputados no es para beneficio de un presidente o partido político sino para el bien de miles de jóvenes que buscan empleo. Para resguardar la salud de los asistentes a panteones este próximo día de muertos la Secretaría de Salud vigilará la venta de alimentos y bebidas en los 72 panteones con más concurrencia en el Estado. El secretario de Guaymas ha superado un paso legal más para poder llegar a su reapertura pues la Profepa notificó el lunes pasado que el CEDES cumplió con los requerimientos técnicos para operar de nuevo. Gracias por ver el video.